¡Suscríbete al canal! En el cedro de la escuela, 12, 13, no, 12, 11. Dos, tres garros más hacia allí. Bueno, esperemos que no sea mucho, ¿no? ¿O qué? Como esta que ha caído. Vamos justo ahí. Voy con vosotros. Sí, aproximadamente tenemos 16 árboles con daños graves en ramas. Ninguno se ha caído, ninguno se ha partido. Y tenemos unos 20 árboles más con daños leves. En el caso de arbustos grandes, tenemos unos 80 arbustos partidos por la mitad por el peso de la nieve. Pues la verdad es que es triste ver cómo están todos los árboles que has estado manteniendo, los has cableado, les has hecho una poda muy fina para conservarlos, y ver que de pronto en una tarde se te va el trabajo de cuatro pinos y dos cedros que teníamos muy trabajados y muy cuidados. Son las dos cosas, un problema de concentración y, sobre todo, un problema de información por parte del Ayuntamiento. O sea, ahora mismo seguramente no está llegando a todos los canales. O sea, ahora mismo ahí un poquito más arriba están ahí las asociaciones de vecinos que están ahí poniendo carteles diciendo de no recoger la basura, no tirarla ni la calle, porque creo que hay también una, a partir de la concentración, falta de concentración, falta de información. Gracias.